Movimiento enemigo. Cambiando de posición. ¡Estoy bajo fuego! El gas está aproximando. La zona segura está lejos de su ubicación. Sigue avanzando. El pelotón está entre los cinco mejores. ¡Galemos! Recibido. Fini 2-3 está en posición. Ataque en camino. Sin paros fallidos. Gas acercándose. Objetivo principal completado. ¡Galemos! ¡Galemos! ¡Galemos!